Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les traigo la decoración de mi coffee bar. Espero que me acompañen en este hermoso video. Y bueno mis amores, lo primero que voy a estar agregando son estas hermosas flores y estos tulipanes. Esta la estuve comprando en Michael y los tulipanes en blanco yo los compré en Hobby Lobby. Son preciosos, tienen una calidad excelente. Y bueno, para darle un toque más elegante, como a mí me gusta, voy a estar agregando estas piedritas. Miren que fino, miren que combinación más linda de estos dos colores. Aquí en esta esquinita simplemente voy a estar poniendo esto. Esto yo lo estuve comprando en TG Mart. Esto es para poner prendas, pero yo las pongo aquí en la cocina porque me encanta. Y esta vez quise ponerle las tacitas esas. En la parte de abajo simplemente voy a estar poniendo estas tacitas. Miren que hermosas. Estas tacitas se las mostré en el video anterior en mi viaje a la Florida. Vienen con su cucharita. Son como unas garcitas. Sí, unas garcitas. Miren que bonitas, que lindas se ven. Ya las estrené mis amores. Miren que delicadas, miren que bonitas las cucharitas. Son hermosas. Son hermosas. En esta otra esquinita voy a estar poniendo esta bandeja. Que la pueden encontrar en Amazon, chicas, en la cajita de información. Va a estar todo lo que, bueno, casi todo lo que estoy poniendo. Y estas piñas, como ya la vieron en el video anterior, me las traje de Florida. Miren que hermosas. Simplemente me costaron $7.99. Al ladito voy a estar poniendo esta taza que me encanta. Me encanta. Gracias. 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 Estas cucharitas las pueden encontrar en Amazon también. Estas cucharitas las pueden encontrar en Amazon también. Estos platicos también son del juego de la tetera. Miren qué bonito lo voy a estar poniendo en esta bandeja de espejo. Y aquí voy a estar poniendo mi otra piñita también en esta esquinita. Y como pueden ver tengo la colección de las mariposas. Miren las tacitas también que ya la han visto en mis videos anteriores. Me encantan, son preciosas. Estas cucharitas son de un juego de taza que me estuvo regalando una amiga al Mari. Si ves este video te mando un beso grande, sabes que te adoro. ¡Gracias! Todos estos recipientes chicas se los voy a dejar en la cajita de información. Pueden encontrarlo en Amazon. Y aquí al ladito voy a estar agregando esta velita también que es de Amazon. ¡Gracias! ¡Gracias! Estos envases para el café ya les he dicho en muchos videos. Que si quieren ver cómo los hice pueden buscar videos anteriores míos. Que ahí está cómo los hice donde compré todo. Y bueno miren qué bonito me quedó este cuadro. No lo quito de mi coffee bar. Me encanta porque miren lo que dice. El que madruga Dios lo ayuda. O sea a quien madruga Dios lo ayuda. Y simplemente voy a estar poniendo esa mariposa para darle un toque primaveral a mi coffee bar con mariposas, pájaros. La verdad que me encantó el resultado mis bellas. Yo espero que a ustedes también les esté gustando el video. Yo les mando un beso grande. Las quiero mucho. Cuídense mucho. Pero ustedes y su familia mis amores y no la alcanzo más disfruten lo que queda del video. Y yo me despido con un beso grande y hasta el próximo video. Bye. Chau. 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 Chau.